Desde el día sábado en las redes sociales circuló información de un posible caso de coronavirus en la capital sucreña, todo por una menor de siete años de edad procedente de Italia. La niña, quien venía con transbordo desde Bogotá a Cartagena y finalmente Cincelejo, presentaba un aparente cuadro viral del que no conocían diagnóstico. Por este motivo fue internada en la unidad intermedia San Francisco de Asís en Cincelejo, donde al conocer su procedencia determinaron aislarla en una habitación. A pesar de que la madre a través de las redes sociales desmentía un posible caso del COVID-19, a la niña debían mantenerla bajo medidas preventivas hasta que salieran los resultados que determinaran el estado real de la menor. Pues en las últimas horas fue publicado a través de las redes sociales un video del alcalde Andrés Gómez Martínez, donde brinda un parte de tranquilidad a los cincelejanos, ya que los resultados de la niña que procedía de Italia arrojaron resultados negativos. Recibimos el resultado de la prueba realizada por el Instituto Nacional de Salud, la cual dio negativa para el virus coronavirus. En la niña, que vino proveniente de Italia, hizo tránsito en Bogotá, luego en Cartagena y luego en Cincelejo y fue atendida en la IPS San Francisco de Asís o unidad intermedia. Todo este procedimiento se dio por el comunicado del Ministerio de Salud y Protección Social, donde afirmaron en Bogotá, Buga y Medellín los primeros casos de coronavirus en Colombia.